Cuando en las noches largas Una esperanza miente Cuando la angustia es fuerte Sufres, te mueres Cuando la puerta triste Llama a la tarde fría Quiere tu noche tibia Sufres, te mueres Y hoy te vi Mirando rosas Hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Y hoy te vi Cuando caminas lento Bajo la lluvia fría Cuando en las nubes pisas Sufres, te mueres Cuando se acabe el sueño Que te humedece el día Cuando tu cuarto miras Sufres, te mueres Y hoy te vi Mirando rosas Mirando rosas Hoy te vi Nunca dices que hay en ti Y hoy te vi Mirando rosas Mirando rosas Sufres, te mueres Mirando rosas Jofres, te mueres Berensch Clínica